Este es el blues de la noche La fama es una puta cualquiera Con tal de ser una celebridad Le venden a una araña escaleras Toman pastillas para mentir Se gastan lo que no hay en fachadas Cuando conviene saben sufrir Haz drama y te darán la portada Selva de sueños, de celebridad El arte se muere del hambre Risas postizas, mentiras, verdad Alfombras teñidas de sangre Un financiero será el director Y quien decidirá el repertorio Un peluquero será el productor La magia organiza un velorio Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payastos que vuelan en motos Cuando conviene se vale llorar El rey tinte lo agradecerá Plan de mercado, lanzamiento mundial La radio ya está todo listo Compren los views y la red social Después escuchamos el disco Entrega de premios Entrega de premios, nada para el autor Sonríe y te darán una beca Dice el cabildeo Dice el cabildeo Dice un seductor Y ellos llenarán tu egoteca Este es el blues de la notoriedad Estás o no salís en la foto Feria de excesos, concurso antiedad Payastos que vuelan en motos Cuando conviene se vale llorar El rey tinte lo agradecerá Llora ¡Gracias!